¿Qué es el comercio internacional entre Colombia y Venezuela en lo que respecta a la ciudad de Cúcuta? En los últimos días se han producido varias noticias muy preocupantes. Por ejemplo, la reducción del tráfico de camiones entre Colombia y Venezuela de camiones de carga en un 70%, lo que da cuenta de la reducción muy significativa del comercio entre los dos países. Otra noticia preocupante, la caída casi en 90 millones de dólares de las exportaciones a Venezuela con origen en Cúcuta. En junio eran 260 millones de dólares y hoy son más o menos 160 millones de dólares. Otra noticia más preocupante todavía, dice la Cámara de Comercio de San Antonio que se han reducido en cerca de 80% las ventas a compradores cucuteños en San Antonio. Lo mismo debe estar pasando en Cúcuta. Para poder paliar los efectos negativos del comercio internacional entre Colombia y Venezuela en la ciudad de Cúcuta y de San Antonio, tenemos que avanzar en la creación del área metropolitana binacional, es decir, que involucre por lo menos a Villa del Rosario, Cúcuta, San Antonio y Ureña. Si nuestra dirigencia local logra imponer ese criterio, podríamos por lo menos en lo que respecta al comercio doméstico entre los dos países ver reducidas las secuelas negativas de las diferencias diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Muchas gracias.